Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Lorenzo González y en el video de hoy les voy a enseñar un poco sobre cómo es que yo hago mis videos de viaje. Vamos al link. Si no han visto los videos de mis últimos viajes les recomiendo mucho que vayan a verlos, voy a dejar el link por aquí para que se puedan dar una mejor idea de qué es lo que estoy hablando y qué es lo que vamos a estar viendo en este video. Así que empezamos con el primer tip y el primer tip es creen historias, no solo historias sino mini historias porque básicamente un video de viajes es una gran historia rellena de mini historias de las cosas que haces durante ese viaje. Entonces asegúrense de dejar esas mini historias muy claras dentro de todo el video. Esto es lo que en realidad entretiene a la gente y la manera en la que las vas a atrapar. Todo el video es una gran historia pero cómo puedes contar todas las cosas que haces si no es en mini historias dentro de este video. Como por ejemplo aquí. Aquí podría haber solo puesto a alguien tomando café, igual y sirviéndolo tantito y ya pero no estarías entendiendo qué está pasando en realidad. En cambio si pones detalles, si pones cómo es el lugar, cómo lo preparan, cómo nos lo dan, cómo lo tomas, cómo toman el café y todo se entiende mucho más qué es lo que está pasando en ese momento y te da una sensación de que estás viendo una historia. Recuerden que lo más importante de cualquier video, cualquier película y lo que sea que sea visual es la historia. Tienes que estar contando una historia para poder atrapar al público. Así que no solo graben algo que está pasando en ese momento y se olviden, sino graben toda la historia, desde cómo llegan, desde cómo es el lugar, desde pequeños detalles de las cosas que están pasando alrededor. Y eso va a ayudar mucho a que la gente entienda qué es lo que en verdad estaba pasando. Tip número 2 es conozcan su equipo. No tengan miedo de usar su cámara, su teléfono, su GoPro y todo lo que tengan porque no es lo mismo lo que van a grabar con una GoPro a lo que van a grabar con una DSLR. También piensen en los lentes, no se queden solo con un lente, usen diferentes lentes como amplios, más telefoto, usen zooms. Intenten de todo, pero no se queden solo con una sola toma o no graben todo solo con su GoPro porque se ve muy principiante y muy novato. Traten de usar diferentes cámaras, traten de usar diferentes ángulos y conozcan muy bien todas las posibilidades que tiene su cámara. Porque ya nos podemos perder de muchas cosas que pudimos haber hecho por no saber cómo se usa la cámara. Incluso con el teléfono, el teléfono puede ser una gran cantidad de cosas que no te imaginas. Puedes hacer slow motion, puedes hacer timelapses, puedes hacer muchísimas cosas que puedes usar a tu ventaja si es la única cámara que tienes en ese momento. Tip número 3 es slow motion. Slow motion se ve increíble, se ve muy padre y ayuda a estabilizar mucho tus videos, pero no lo puedes usar todo el tiempo. A veces la gente cree que si es slow motion ya puedes usarlo para todo el video y ya se va a ver increíble. Pero no, porque muchas veces tienes que fijarte también en la velocidad del video, en el ritmo del video. No puedes empezar usando slow motion y cuando llegue el drop de la canción seguir usando slow motion porque se va a ver raro. La canción ya va a estar a toda velocidad y a todo volumen y el video va a seguir lento. Entonces tienes que jugar con las velocidades. De repente haces algo lento, de repente haces algo rápido, pasa de lento a rápido, pasa de rápido a lento. Pero no te quedes estancado en una sola cosa. Lo que nos lleva también al cuarto tip que es la edición, en específico las transiciones. Mucha gente cree que por poner transiciones a lo loco como los zooms o como los slides y paneos así súper rápidos ya se ve increíble el video. Pero no, más bien úsalas cuando creas que es necesario. Usa todas las transiciones a tu favor y a favor de la historia. Recuerden, lo más importante en estos videos y en todos los videos es la historia que están contando. Entonces, por ejemplo, si están usando una transición de zoom, úsala para dar a entender al público que están pasando de un lugar a otro y que es el mismo pero más cerca, más adentro. Esto le está dando utilidad a la historia y nos ayuda a contar mejor la historia. Entonces, úselo como lo que son transiciones para cambiar de tiempo, para cambiar de escenario, para cambiar de un ángulo a otro pero no las usen todo el tiempo para cada toma que cambie en toda la edición porque se ve muy mal, se ve muy novato y se ve muy atascado. Tip número 5 y de los más importantes es graba todo lo que estás haciendo. Graba todo. Y no solo todo, sino graba diferentes ángulos. Por ejemplo, si estás en una cascada gigante, graba primero la cascada, luego graba un cacho del agua, luego métete a otro lado, graba otro ángulo, igual le más arriba, igual le usa un drone. Pero ponte creativo con los ángulos, con las tomas, con los zooms y todo. Trata de sacar diferentes partes del mismo escenario porque eso te va a ayudar mucho a contar la historia y ayudar al público que se entre mucho más a ver dónde tú estabas y se sientan en dónde están. Pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Ojalá les haya servido y no olviden dejar un like y un comento si les gustó el video. Y también si hacen videos, si hacen sus videos de viaje, quiero verlos. Mándenmelo, taggeenme en Instagram, Facebook, en donde sea, pero mándenlo, yo lo quiero ver. Y si quieren mi opinión, se las voy a dar. No olviden suscribirse, vienen grandes cosas todo el tiempo, así que nos vemos a la próxima. ¡Fum!